Breves del espectáculo, Dulce María revela cómo estuvo el tema que grabó con la recién fallecida cantante Marila Mendoza. Hola, les comento que Dulce María suma una amplia trayectoria artística y fue en agosto cuando su equipo se reunió con el de Marila Mendoza, una de las cantantes más famosas de Brasil con quien Dulce realizó una colaboración musical. Sin embargo, la cantante brasileña, antes de que su tema viera la luz, falleció el pasado 5 de noviembre tras un trágico accidente aéreo al estrellarse la avioneta en la que viajaba para un concierto en el estado de Minas Gerais. La noticia conmocionó a todos sus fans, familiares y amigos, incluida Dulce María, quien alcanzó a colaborar con Marila antes de su fallecimiento. Ahora la mexicana lanzó la canción revelando detalles inéditos de su trabajo con Marila. Ambas grabaron una canción llamada Amigos con Derecho que fue compuesta por Dulce y fue el día de ayer cuando la cantante mexicana lanzó dicha colaboración y el día de hoy estrenó el videoclip musical. Además, Dulce compartió en su cuenta de Instagram un pequeño fragmento del videoclip destacando lo emocionada y emotiva que estaba con este lanzamiento, el cual le dedicaba a Marila y a todos los que estuvieron con ella hasta el final de sus días. Por lo que anotó, amigos, estoy llena de emociones, un lanzamiento agridulce, pero con todo el amor para los fans de Marila y toda la gente que la ama. Y con la emoción de que la conozcan en muchos más países como era su sueño, es un honor para mí que haya cantado por primera vez en español en este mi humilde proyecto independiente que hice justo para rescatar mis sueños y volver al origen. Gracias eterna y hermosa Marila por tu generosidad, tu corazón tan grande, tu humildad por cantar conmigo, por empoderar a otras mujeres, entre ellas a mí y gracias por este regalo tan grande que me dejaste para compartir con la gente antes de irte. Lo siento como un abrazo al corazón, gracias eternas y un abrazo al cielo de todos los que te queremos, escribió Dulce. Además, en entrevista con Infobae, Dulce comentó lo hermoso que fue colaborar con la fallecida cantante y reveló que un día antes del accidente, el manager de Marila, quien también falleció en el accidente, le dijo qué versión era la que la brasileña le había gustado más para lanzar al público. Así lo dijo, todo fue muy rápido, yo estaba sorprendida porque luego con otros artistas es complicado cuadrar tiempo y todo. En cuanto le dijimos aceptó, eso fue a principios de agosto, a los tres días ya nos había mandado sus voces grabadas. Justo un día antes de la tragedia, su productor habló con mi equipo y le dijo que se quedaban con la primera versión de la canción, porque grabamos varias, algunas más en acústico. Fue muy fuerte porque desde agosto yo escuchaba su voz, no tuvimos oportunidad de conocernos en persona porque las dos somos mamás y ella estaba de gira y yo en el reality de quién es la máscara. A veces dejamos para después las cosas y las cosas nunca llegan, lamentó Dulce María. Y bien, ¿tú ya escuchaste la canción con las voces de las dos cantantes? Déjanoslo saber en los comentarios y si te gustó este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.